Hola a todas, yo soy Tiana Díaz y hoy te voy a enseñar a hacer una hermosa decoración en esmaltado semipermanente. Dígame en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al club Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Cuando trabajamos con esmalte semipermanente siempre iniciaremos aplicando la base. Luego curaremos en la lámpara y continuaremos con el color. En este caso estoy usando un color blanco tiza. Aplicaremos una capa delgada y luego curaremos en la lámpara. El tiempo de curado depende de la potencia de tu lámpara. Este puede variar de 30 segundos hasta 2 minutos. Ahora estoy aplicando una segunda capa también muy delgada y curaré de nuevo en la lámpara. Para proteger el color debemos aplicar el top coat. Este top coat es semipermanente y lo aplicaremos sobre toda la capa de color. Luego igualmente curaremos en la lámpara. A estas uñas les pegaremos unas piedras. Para hacerlo y que tenga una duración de los 21 días que dure el esmaltado, entonces usaré el gel Synergy. Gel de construcción que permitirá que las piedras se adhieran por más tiempo. Luego con la ayuda de un lápiz de cera colocaré las piedras. Asegúrate de usar piedras de buena calidad ya que estarán en la uña por muchísimo más tiempo y si usas unas piedras que se pelen no se verán nada bien. Yo te recomiendo usar Swarovski o cristales. Con este gel también podemos hacer decoración 3D. Si no sabes cómo hacerlo te dejo un video en la parte superior de la pantalla. Una vez tengamos ubicadas las piedras, entonces llevaremos a la lámpara para su curada. Y es así como quedará nuestro primer diseño de esta aplicación. Para mi segundo diseño, una vez curemos la base, aplicaré este tono claro y translúcido usado para el francés. Luego lo curaré en la lámpara por 30 segundos. Ahora colocaremos el glitter justo debajo de la uña y con una brocha para glitter comenzaremos a deslizarlo sobre toda la superficie de la uña. Si quieres profundizar más sobre esta técnica de aplicación de glitter y saber cómo hacer degradados, te dejo un video en la parte de arriba para que aprendas a hacerlo. Continuaremos aplicando el glitter sobre toda la superficie de la uña y quitando el exceso con la misma brocha. Una vez tengamos cubierta la totalidad de la uña, entonces aplicaremos el top coat y llevaremos a la lámpara para su curada. Este es el resultado de nuestro segundo diseño. Para nuestro tercer diseño, una vez curemos la base en la lámpara, aplicaremos de nuevo este tono claro y llevaremos a su secada. Después aplicaremos una segunda capa que curaremos igualmente. Luego usaremos el esmalte matificador de semipermanente y lo aplicaremos sobre toda la superficie de la uña. Para que haga efecto, llevaremos a su curada. Una vez salga de la lámpara, así es como la veremos, totalmente mate. Luego, con el mismo esmalte semipermanente y ayudándonos con el pincel de detalle, diseñaremos el borde libre de la uña. Primero haremos un arco en la parte central y luego iremos haciendo ondas hacia cada uno de los lados. Ahora que ya tenemos la forma definida y con la ayuda de la brocha del esmalte, rellenaremos la parte inferior del diseño. Luego, procuraremos en la lámpara por 30 segundos. Ahora aplicaremos el glitter sobre toda la superficie de la uña, pero él solo va a adherirse sobre el área que esmaltamos en el borde libre, ya que es la única parte que tiene capa de inhibición, ya que este esmalte mate que estoy usando genera cero capa de inhibición. Una vez que cubramos toda la superficie del borde libre, retiraremos el exceso con la misma brocha. Y es así como lo veremos. Luego debemos proteger el borde libre con el glitter y debemos aplicarle para eso el coat en esta parte de la uña, ya que si lo aplicamos en toda la superficie de la uña, entonces perderá el efecto mate. Con el pincel de detalle llevaremos el coat a aquellos rinconcitos que no llegó la brocha. Y luego curaremos en la lámpara de nuevo. Ahora realizaré un arco en la parte superior. Así podemos ir rellenando las partes que queramos con glitter, usando esta misma técnica. Aquí estoy aplicando el glitter en esta área de la uña y luego retirando el exceso. Igualmente lo protegeremos aplicando con el pincel el top coat sobre la superficie del glitter. Luego curaremos en la lámpara. Ahora iniciaré con el delineado. Para hacerlo usaré painting gel blanco y el pincel de detalle de lujo de deco uñas. Tomaré una pequeña cantidad y quitaré el exceso en el borde del envase. Luego rellenaré la parte interna del arco que hicimos en la parte superior. ¡Gracias! 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 Luego dibujaremos una línea delgada un poco más abajo. Ahora delinearemos el diseño que hicimos en la parte inferior, en el borde libre. Continuaremos uniendo los dos arcos superiores mediante líneas bien delgaras. Ahora realizaré una pequeña lágrima en la parte superior central y luego agregaré pequeños lunares a su alrededor. Para que queden perfectos me ayudaré de un dotting tool. Ahora agregaremos otra línea haciendo una especie de onda que llegará a la parte central. En el espacio que dejamos en la parte central dibujaremos una lágrima que se unirá con la línea superior. Ahora cerraremos las líneas que hicimos previamente mediante un arco. Ahora dibujaremos un arco en cada uno de los espacios de cada lado. Luego lo rellenaremos con líneas del centro hacia la parte exterior. Con la ayuda de un dotting tool marcaremos el centro de cada arco y luego dibujaremos lunares en toda la línea exterior. Asimismo realizaremos los demás arcos. Una vez terminemos de delinear llevaremos a curar a la lámpara todo el diseño. Ahora agregaré un poco de coat en mi paleta de mezclas y agregaré el mismo glitter que aplicamos en las demás uñas. Luego lo mezclaré y con la ayuda del pincel de detalle lo usaremos para rellenar la parte central de la uña. Luego llevaremos a curar a la lámpara. Este diseño ya está totalmente protegido y no necesitarás aplicar coat para finalizar. Y así es como quedará nuestro tercer y último diseño. Y listo. Espero les haya gustado esta hermosa decoración y recuerden suscribirse a mi canal para ver muchos más videos tutoriales. También puedes visitar mi página de internet www.decounas.com Allá podrás encontrar todos los productos que usé en el video y demás productos para decoración de uñas. Un beso. Bye. Chau. Chau.